Buenas, el juego Piggy recibirá su última actualización de temporada, que será una de las últimas grandes actualizaciones para la experiencia, porque después se dejará de actualizar el juego. También el modo Piggy Bell seguirá recibiendo pequeñas actualizaciones y correcciones de errores. Y como gran noticia de este juego, es que será parte del RB Battle 3, ya que se encontró estos dos emblemas en el juego. Lastimosamente esta gorra no será gratis, ya que solo será para el evento, y no para nuestro avatar. La actualización de Navidad llegó a Vans, pero no hay accesorios gratis ni nada. Posiblemente más adelante se revele algún accesorio, quién sabe. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Y un feliz cumpleaños a ellos. Chao.